Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estéis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a los primeros minutos de Fallen Legion Ya lo habéis visto ahí en el título y fijaos qué maravilla de juego, sobre todo el aspecto gráfico que tiene, ¿no? Ese 2D chulísimo Bueno, Fallen Legion es un juego, bueno, que se desarrolla en un mundo así tipo, digamos, medieval oscuro Con unas características bastante chulas, como por ejemplo, que podemos asignar a cada personaje a un botón para realizar diferentes combos con cada personaje Esto os sonará bastante a juegos como Valkyrie Profile, ¿vale? Es lo que a lo mejor si habéis jugado Valkyrie Profile es lo primero que os vendrá a la mente El juego por turnos, ¿vale? También tiene elementos bastante pronunciados de estrategia Y, bueno, todo eso con un apartado gráfico muy chulo y una banda sonora bastante buena El juego sale ahora, a finales de este mes Yo lo tengo desde julio, desde principios de julio Quería traeroslo, lo que ocurre es que, bueno, la desarrolladora me dijo que por temas de embargo y tal Que hasta finales de mes no podía traer absolutamente nada Así que, bueno, ya está Vamos a continuar Y os lo muestro Vale, tenemos un mapa Para ir desplazándonos Vámonos a ir Bueno, estas son las zonas que yo tengo terminadas Vámonos a ir aquí Al principio De todo Serpentine Woods Vámonos aquí porque Muestra un poco el tutorial De cómo es el juego Las acciones que podemos realizar Y todo este tipo de cosas También tenemos guerreros Y lo digo estilo Por lo que dije antes, no de estilo Valkyrie Profile Que son como No muertos Pero sin serlos ¿Vale? Podemos invocar Varias clases de guerreros Que nos acompañan durante Durante la aventura Y se nota que, bueno El juego, en cierto sentido Pues bebe un poco de De esas mecánicas De ese estilo Valkyrie Profile Pero añadiendo el suyo propio Como el tema de De estrategia Bueno Cecil Que es la protagonista Ah, por cierto Se me ha olvidado comentároslo Ya lo estoy viendo Desgraciadamente Pues bueno El juego está en inglés Aunque la base Fuerte del título Ahora lo veréis Es la partida ¿Vale? Es el gameplay Aquí estamos ¿Veis los botones? Marcado Círculo X Podemos por supuesto Ahí estamos Chulísimo ¿Vale? Para Para que se recargue Únicamente tenemos que esperar Y ya está ¿Vale? Ya estoy viendo que por ejemplo El lancero Se va recargando poco a poco Cuanto más segmentos tenga De sus habilidades Digamos De sus golpes Pues más puede realizar Y luego Cecil Que está ahí detrás Con el triángulo Puede realizar Magias Pero varios tipos de magia Como por ejemplo Devolver la vida A algunos guerreros caídos Protegernos con una barrera En fin Curarnos Todo este tipo de De cosas Esto no es lo único guerrero ¿Vale? Luego por ejemplo Hay otro que es un Pedazo de mastodonte Con una Con una espada gigante Y tal En fin Lo que os estaba comentando El juego Lo tenéis disponible Para Playstation 4 Y Playstation Vita ¿Vale? Así que Bueno Si os interesa jugar esto En Playstation Vita Supongo que Puede estar bastante Bastante interesante Este tipo de De juegos en Playstation Vita Son muy muy agradecidos Vale ¿Queréis morir? Pues vamos Vais a morir Estamos Podemos cubrirnos De hecho ¿Veis? Podemos cubrirnos Si lo hacemos perfecto Perfectamente Podemos devolverle Ataques Ahí estamos A los enemigos Y ganar AP extra ¿Vale? Ahí tenéis Está muy 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 bien Además La acción No se para No se para En ningún momento ¿Vale? No se para En ningún momento ¿Veis esto? Nos ha matado Pero no pasa nada Utilizamos Nuestro especial Con la maga Con Cecil Para devolverle la vida Y ya está Ahí estamos Ataca Perfecto Le devolvemos Su propia magia Y podemos Contratacarle Mola Un puñado Pero Un puñado Vale Aquí tenemos Un mago Este ya se va Poniendo un poquito Más complicado Los jefes Comentaros Que son brutales Los jefes Son los típicos Jefes De estos que ocupan Media pantalla Y tal Que son siempre Dignos De Tanto de enfrentar Como de ver Vale Vamos Grimorio Gracias por los consejillos Disparas algo Perfecto Extra Y te mueres La música Ya estáis escuchando Y es una pieza Vale Hay más Como cosa lógica Jotaria Por favor Tienes que parar esto Como ya os comento Esto es jugarlo En vita Es maravilloso Que nos tire para atrás El inglés Porque Es sobre todo Ir pasando zonas Cada vez más difíciles Aprendiendo nuevas habilidades Con nuestros guerreros En fin Lo digo por si No domináis mucho El inglés Vale Vamos a pasar esto Rápidamente Y vamos allá Vamos a seguir luchando Bien Ahora Lo hemos cargado Vamos a aprovechar Y lo reventamos Bien Vamos a esperar un poquito Lo que digo es que El juego No deja Ni un momento Ni un momento De respiro Ahora si podemos Atacar durante dos segundos Todo lo que nos dé la gana Perfecto No nos deja respiro En el sentido de que Aquí Los turnos No se omega Cuando tú atacas Ataco yo Venga Ahora te toca a ti En ese sentido Vale Son turnos activos Y Hombre Hacen que el juego Pues Sea aún más dinámico Vale Que tengas que pensar Que si tienes que pensar Eh Piensa rápido Básicamente Bueno Pues ya está La primera zona Completada Esta es la zona De inicio Vale No hay más No hay más Ahora por ejemplo Aquí tendríamos Una conversación Y todo esto que veis aquí Pues son Son combates Vámonos aquí Por ejemplo A Silvery Grove Por cierto No se si lo he dicho Tenemos menú Por supuesto Tengo aquí una Gema puesta Momenta El daño Para la magia Un 10% Vamos consiguiendo Gemas Y todo este tipo De cosas Depende también Del rango Que vayamos sacando En las diferentes Misiones que estáis viendo En el mapa Vale Vale Vamos allá Aquí creo que se me unía El guerrero Que música Gente Chulísima Aquí está Pedazo de diseño Es que los diseños Están muy guays Vale Vale Vamos a cargar un poco Si mantenemos pulsado El botón De cubrirnos Como cosa lógica Tardamos mucho más En En Recargar Vale De hecho No recargamos Se queda ahí La barra Pues Sin subir Y ya está Por eso Lo suyo es Hacerlo Justo Perfecto Vamos Vamos ahora Vaya combazo Que le acabo de meter Ahí con el Puto caballero Este pesado Dios Bien Skysplitter Y bueno Puedo curarme Ahí estamos Vale Listo Seguimos Decide Vale Ahora que aparecen Cartas Que nos ofrecen Cosas extras Vale Para potenciarnos Venga Ahí viene Ir Relic No 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 Estrena No no Venga Lo de la hierba Diferentes Power up Vale Bien Buena esa Vale Tiene Fragil Vámonos Hostia Cuidado 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 Cúbrete Ahí estamos Ahora la nuestra Bien Bien Tú de aquí No te escapas Ya amigo Vale Me voy a curar Un poco Ahí Esto ya no son Bocos de pavo Se complica un poco Son mucho más duros No mueren Tan rápido Hay que tenerlo en cuenta Vale Vamos lagartico Dispara Dispara Ahí estamos Perfect Extra AP Bien Mis amigas Cecil Pues Se han cargado De acabar De reventarlos Soma Relic Extra Death Blow Venga Ah Otro Ok Vale Los Los golpes Mortales Causan Más daño Venga Venga Bien Bien Sharks Estamos Aprovechamos Aprovechamos Y reventamos Vale Vale El otro es que Los está dopando Por cierto No sé si lo veis Bien Uno menos No tengo para curarme Muy buena esa Si señor Vale Queda el media mierda Este Perfecto ¿Te acabo de dar un crítico Con la maga? Me ha parecido que sí Adiós ¿Qué? ¿Mola o no mola? Es la leche Tío Es impresionante Muy muy divertido Y no tenemos Todo desbloqueado Me refiero No tenemos Todas las habilidades Que se pueden conseguir No tenemos Cosas interesantes Que a lo mejor Hasta que no llevamos Pues yo que sé Un buen trecho Del juego Pues no No conseguimos Vale Listo Mira Dos S Y una B Apollon Speed Más 20% Interesante Interesante Bueno Pues Gente Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Quería traeros Estos primeros minutos De Fallen Legions Porque No sé Pensaba que A ver Aquí la gente Que está en el canal Muchas de ellas Les encanta El JRPG RPG En general ¿Vale? Y sabía de sobra Que este juego Os iba a resultar Muy 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 interesante ¿Vale? Playstation 4 Y Playstation Vita Gente Dejad vuestro like Si os ha gustado Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Un abrazo ¡Suscríbete al canal!